Hola amigos de Claro Sports, estoy aquí ahorita en Suiza preparando este fin de semana junto con mi equipo, estuve hoy con todos mis ingenieros viendo todas las juntas que son previas al evento, lo que normalmente tengo acostumbrado a hacer antes de cada carrera este fin de semana nos toca Monza con algunos retos, pero inclusive sabiendo cuáles son nuestras limitantes estamos muy enfocados, nuestro enfoque no cambia y también de lo que queremos conseguir, pues esos puntos que queremos conseguir antes del término de la temporada, creo que tendremos mejores posibilidades en otras carreras que vienen por delante no tanto en Monza, pero también puede haber situaciones que nos puedan favorecer y pues eso no cambia nuestro enfoque por el momento les mando un saludo muy grande desde Suiza y pues espero poderles brindar cada vez mejoras noticias estamos trabajando muy duro para seguir con este ritmo de ascenso y salir de esta circunstancia que no ha sido fácil para nosotros en este momento, estamos trabajando fuerte y pues espero que resulten mucho del fin de semana de esta carrera en Monza les pido que me sigan por Claro Sports, donde podrán estar enterados de todo lo que está pasando un fuerte abrazo a todos